...trasladarnos periodísticamente con la información a conocer la historia y el trabajo que está realizando este ingeniero agrónomo que se llama Ramiro Monteros. Él está construyendo una casa con materiales reciclables, en este caso utilizando técnicas de bioconstrucción. Vamos a conocer de qué se trata y la historia de este ingeniero Ramiro Monteros. El proyecto de la casita empezó el año pasado, en fines de agosto, principio de septiembre, en donde la idea era siempre empezar a hacer algo con adobe o con la tierra cruda. Y surgió la posibilidad de utilizar la recobotella como forma de relleno de las paredes que necesitaba yo en ese momento. El sistema de construcción que estoy llevando, de bioconstrucción, y se llama, digamos, el armado de las paredes, se llama quincha. Y necesita un relleno para poder después aplicar el revoque de los barros. Y la recobotella vino a solucionar un poco el problema que estaba teniendo, que no contaba con material para la rellena. Así que, bueno, fue una de las formas que encontré para también poner mi granito de arena para el cuidado del cliente. Que, bueno, esa era la idea también de este proyecto de la casa, digamos. Así que me acerqué a una fundación que es la que estaba recolectando las ecobotellas, que es la fundación Sembrando Conciencia. Y les comenté mi idea y, bueno, sin ningún inconveniente me empezaron a brindar las ecobotellas. Y llegaron a estar preciosas, digamos, a utilizar cerca de 1.500 ladrillos, o sea, eco ladrillos o ecobotellas, para el relleno de las paredes. ¿Tenés una idea de cuánto significa todo lo que has reciclado, digamos, para la construcción de esta casa? Sí, estábamos sacando la cuenta que aproximadamente cada botella pesa entre 800 y 1.200, depende de la compactación que tenga de basura, o sea, de papel y plástico. Y alrededor de casi 2 toneladas de basura, fueron las que se reutilizó, digamos, en vez de irse a un basurero, se utilizó para formar parte de la casa. Así que eso también me llena un poco de satisfacción y de poder hacer algo con respecto al cuidado del ambiente. También hay otros materiales que usé como reciclado, como la Petra Pak, para primarizar un poco las paredes, o sea, el piso. El plástico silobolsa que está como forma parte del techo, del techo vivo. Y entre otras cosas, toda la madera que utilicé fueron todas recicladas. Lo mismo que la tacuara, también forma parte de acá, cerca del lugar. Así que era también esa idea, digamos, utilizar lo menos posible de insumo externo. Tiene la parte eléctrica como tiene que ser, la parte sanitaria. Y aparte, digamos, vivir en una casa de barro es mucho mejor para la salud y para el confort que una casa tradicional. También desde el punto de vista energético, ya gastar menos energía para calefaccionarla. Tanto en el invierno como en el verano. Así que sí, sí, esa es la idea de poder contar a corto plazo ya la posibilidad de poder habitar. ¿Crees que otras personas podrían sumarse y hacer también un proyecto parecido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es, también la idea mía también era de que este rancho, el que el rancho sea, que sea abierto para cualquier persona que tenga la inquietud de querer hacer algo para solucionar su sistema habitacional. Y que es una alternativa factible de hacer. Sí, obviamente, yo para poder llevar a cabo, digamos, este proyecto me interioricé un poco. Bastante tiempo, digamos, porque es un sueño que viene hace bastante años. La parte del cimiento, el tema de las columnas y el tema del techo, que sí asesorarse con algún profesional del tema para no tener después del día mañana accidente. Pero sí, yo creo que es factible. Empecé a hacerlo y vi que se podía, que eso también hace que uno se anime a seguir avanzando y ver el progreso de cómo se van armando las paredes, todos los detalles que uno le va dando con las manos, digamos, porque todo se hace con las manos prácticamente. Y la satisfacción que eso representa también.